El domingo 5 de junio de 2016, la ciudadanía oaxaqueña elegirá gobernadora o gobernador 42 diputadas y diputados que integrarán el Congreso local y 153 presidentes municipales en los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, trabajamos para dar certeza a estas elecciones, garantizando que puedas votar de manera libre, secreta y directa. Tu participación fortalece la democracia. Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. Proceso Electoral Ordinario 2015-2016.